Alfonso Vargas, periodismo digital en todo momento. Vargas Torres, Alfonso. Qué gusto saludarte, Jorge. Hemos presentado en este espacio enfermedades muy raras que le atacan a las personas. Sí, verdaderamente. Algunas enfermedades, síndromes extrañísimos, que son de esas loterías del terror que dicen en 10 millones de habitantes un caso en el planeta. Y aquí cayó. Y además caen familias de muy escasos recursos y otra tragedia que son mal diagnosticados por falta de conocimiento. Como no hay muchos casos, dicen, este tiene tal cosa y le dan tratamiento a otra cosa, ir a otra. Pues aquí vamos un poco a la inversa, Jorge, porque esta es una enfermedad no tan extraña, pero sí es muy extraño que le haya dado a una mujer en las condiciones que te voy a presentar. A ver. Apenas si puede respirar. Este tanque de oxígeno se ha convertido en una extensión de su cuerpo. Carla González entregó su vida a los servicios de emergencia como paramédico y bombero. Toma una bocanada de oxígeno antes de poder describir lo que significan para ella estos 25 años al servicio de sus semejantes. Mucha satisfacción personal, mucha experiencia personal, sentimental, también llegamos a lo sentimental. Carla González, o Charlie, como la conocieron cariñosamente en los bomberos de Tultitlán, Estado de México, es diagnosticada hace dos años con una enfermedad pulmonar llamada enfisema buloso. Es una forma de enfisema que es parte de lo que llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Explica que las bulas son una especie de globos que se forman en los pulmones. Y cuando una bula de estas, porque son cavidades grandes, es tan grande que ocupa hasta un tercio de un pulmón, a eso se le llama enfisema buloso. Carla pierde una parte de ambos pulmones. Tengo mis cicatrices, cicatrices a las cuales yo les llamo que me quitaron las alitas. Este tipo de enfisema se asocia al tabaquismo en exceso y ataca principalmente a personas que rebasan los 60 años de edad, pero ella fue detectada a los 36 años y no fuma. Hay que identificar si puede haber alguna causa genética relacionada con eso. Hay causas genéticas como una enfermedad llamada sarcoidosis. Aunque descarta el médico que su enfermedad esté asociada con su actividad como bombero paramédico, reconoce la rareza del cuadro médico. A mí ya me diagnostican de uno a dos años de vida, porque ya es una enfermedad crónica degenerativa mortal. Ha enfrentado a la muerte con la misma valentía que lo hacía en los siniestros. Dice que no le tiene miedo a la muerte porque siempre ha trabajado de frente con ella. Con la mirada triste sostiene entre sus manos parte del uniforme que jamás, jamás volverá a utilizar. Donde me dicen ya no te vas a subir a una ambulancia, ya no vas a ayudar al prójimo, ya no vas a cubrir un servicio de emergencia. Eso me pegó mucho, me dolió demasiado. Para mi hermana y para mí es un ejemplo a seguir mi mamá, o sea, es una guerrera, una campeona. Toma 16 medicamentos diarios, lo que ha deteriorado no solo su cuerpo, sino la economía familiar. Carece de seguridad social. Basares de caridad y eventos a beneficio no han sido suficientes para solventar los gastos. Esta es la historia de una mujer cuyo lema se encuentra enmarcado en las paredes de su casa. Si el deber nos lleva a la muerte, la muerte nos lleva a la gloria. Con imágenes de Luis Alejandre para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¿Esta enfermedad es operable? Fíjate que sí, Jorge, pero lamentablemente por las condiciones en las que nos comentaba el doctor, que le da gente mayor de 60 años y principalmente que fuman, ahí era de un muy joven, entonces le dan un 1% nada más de posibilidades de sobrevivir a una cirugía. A un trasplante. A un trasplante ella decidió no aceptarlo porque, bueno, digo, tiene un corazón enorme esta mujer y ella dice que prefiere que este trasplante, pues obviamente se le done a una persona que tenga más posibilidades de vida, aquella que es únicamente... La gente que nació para servir. Como es el caso de ella. Fíjate que también estuvimos platicando en los bomberos de Tultitlán, la quieren, la aprecian mucho, mucha gente la ha apoyado, lamentablemente, pues como decíamos, su economía se va por los suelos, requiere muchos medicamentos, Jorge, que es la petición que tiene ella, ya nuestro departamento de donaciones... Está buscando, me informan que han estado buscando, tengo a alguien de donación. Pau, ¿cómo va la búsqueda de esto? ¿Ya han localizado algo que podemos apoyar a la bombero? Claro que sí, señor Garralda, estamos buscando los medicamentos que necesita para, bueno, brindarle el apoyo y que tenga una mejor calidad de vida. Claro, muy bien. Y gracias, Pau, te encargo mucho. Ponte a acuerdo con Alfonso para que den una revisada ahí permanente y laboratorios, farmacias que nos puedan apoyar, porque una enfermedad como esta, no hay economía, no hay riqueza que aguante, que no haya... Llega un momento que es imposible el pago de esto. Te encargo mucho, ponte de acuerdo con Alfonso pronto, ¿eh? Tanto gusto, señor. En Alianza. ¡Guau! Qué cosa, ¿eh? Muy difícil la situación de esta mujer, el EPOC, pues es algo más bien relacionado con el tabaquismo, incluso algunas cajetillas de cigarro te exhiben... Te lo mencionan. Y te lo mencionan, pues esto... Carla González Solvera. Exactamente. Carla, mi reconocimiento para ti, yo creo que mucha gente de Tutitlán que recibió el apoyo y tus primeros auxilios y el rescate, y atendiste esas emergencias. Yo creo que dentro de la inconsciencia de la tragedia, ni cuenta se dieron que tú fuiste el ángel que le salvó la vida. Para ti, reconocimiento de ellos, y esa valentía es un ejemplo para aquellos, para aquellos que se quejan de la vida todos los días, eres un gran ejemplo. Un fuerte abrazo, el reconocimiento de nosotros, y qué bueno que el Cuerpo de Bomberos de Tutitlán te sigue tomando en cuenta y están velando por ti y a toda la familia. Y ojalá que contemos con el apoyo del público, de laboratorios, porque este caminar ha sido muy, muy costoso y muy difícil. ¡Qué bárbaro! Así es. Bueno, pues gracias Alfonso. Pórtate bien, mil gracias. Gracias. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, yo soy Jorge Garralda, mil gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos mañana, en punto de la misma hora, por el mismo canal. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias. 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 Gracias.